Boletín informativo, otra vez, elf, tenéis el 30% de descuento en la sección de perfiladores y sombras, poniendo el código rebajas30, rebajas30 y el 50% de descuento en elementos y sección de rostro, vale? vale? hasta cuando? bueno para Canarias, Ceuta y Melilla no vale y lo que no veo es la duración de la oferta, bueno no he encontrado el periodo de duración pero os dejo aquí los descuentos, hay todos estos descuentos vale? 50% en rebajas en elementos y selección de rostro, rebajas del 40% en labiales, gloss y perfiladores, 30% en ojos, sombras y perfiladores y 20% en uñas, esmaltes de uñas, vale? tenéis que poner rebajas y el código detrás 50, 40, 30 o 20 dependiendo de la selección que sea pues nada más, que espero que os haya gustado y si hay alguno otro pues os mantendré informadas puntualmente, hasta luego